¿A que no sabías que los videojuegos ayudan a los niños disléxicos a leer mejor? Así es, en febrero pasado un equipo de investigadores italianos demostró que los videojuegos de ritmo rápido pueden mejorar las habilidades de lectura de los niños con dislexia. Los autores de este estudio tienen la hipótesis de que los juegos de acción ayudan a los niños a aumentar su capacidad de atención y una habilidad que se considera crucial para la lectura. ¿Sabías que los videojuegos pueden ser como un analgésico? En 2010, investigadores presentaron evidencias en una reunión científica anual de la American Pain Society que los videojuegos, especialmente aquellos con un énfasis en realidad virtual, han demostrado ser eficaces en la reducción de la ansiedad o el dolor causado por procedimientos médicos o enfermedades crónicas. Y hasta aquí llegamos al Game Over de la Nota, para Tardes de Café, Luis Torres.